Hola chicos, yo aquí voy a hacer un video, como saben, aquí miren, así vamos, mi mamá ya está en la pieza, entonces yo le voy a hacer una pequeña broma, no quiero seguir la cuerda, va por allá, entonces yo le voy a hacer un crédito, entonces yo voy a estar en suelo, se cae el coronavirus, y no debes estar de piso, no hay agua, está como por aquí, está como por aquí en un centavo, si no me hubiera golpeado y me hubiera desmejado, pero habrá lo que hacer. pero arriba pero todo está en la fachada ya que todo esto va a estar en dibujos todo va a estar mis pelos van a estar negro, negro, negro y mi cara va a estar blanca blanca, blanca va a estar como esa luz como deliciosa luz, deliciosa ahora te voy a seguir es muy fácil o sea, solo tienen que agarrar algo y piensan nosotros vamos a pensar que es algo y no te miren por ejemplo esta botella por ejemplo esto se pide muy chico pero para perro igual miren por ejemplo miren aquí está bueno vamos a ver si esto sale está bien es donde pone o sea todavía no sé pero tiene que estar ocultada en la cámara ahora los agentes deben establecer cuál es la cantidad exacta del frustrado de vida y en la estación el policial de la aeroportuaria posee un pesante y es así como resultado de la aeroportuaria 19.2 kilos de propiedad de cocaína siempre el caso finalmente es cerrado y deja nuevos indicios sobre los métodos de las redes de narcotráfico el sofisticado intento de intervenir maletas en el interior de un elevador prueba que existen formas de envíos cada vez más complejas y que estudien la infraestructura de los aeroportuarios con cuánto tiempo la organización se pone a hacer estos estudios estudian 6 cámaras de seguridad cuáles son los putos muertos cuáles son las zonas donde usted tiene vigilancia para poder vivir los controles que se han hecho en el centro de la aeroportuaria que tiene los aeroportuarios donde tenemos control por transportar más de 19 kilogramos de cocaína hacia México el capturado podría recibir hasta 30 años de cárcel ahí está ¿sú ves? ¿sú ves? ahora ahora ya ¿me ven? sí me ven así como me va a quedar no ¿por qué? a la puerta a ver más en el hospital en tres de una en el dorado un promedio de tres mil pasajeros fuera en cada hora en diferentes partes del mundo las estadísticas indican yo ya sé dónde los puedo poner nos vemos ust no drape a ver a ver a ver a ver una pase Wikis sacito hola sí hola p p p aker la pasajero no los ah El equipaje pertenece a un pasajero proveniente de Cartagena que pretende ir a Moscú después de hacer una escala en Madrid. El equipaje pertenece a un pasajero proveniente de Cartagena que pretende ir a Moscú después de hacer una escala en Madrid. El equipaje pertenece a un pasajero proveniente de Cartagena que pretende ir a Moscú después de hacer una escala en Madrid. Misión fallida. Misión fallida no lo pude hacer. Chicos, van a ver todo de negro y yo en un segundo voy a estar por allá. Así que nos vemos. Bueno, o sea, está bueno usar este celular. Solo le pongo aquí en la pantalita. ¡Tic! Ya no se ve nada. La misión falló. Aquí ya está el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!